Bueno, el ejercicio 657 Una armadura para techo de estadio se carga en la forma que muestra la figura Determine las fuerzas en los elementos AB, AG y FG O sea, en estos tres elementos Como solamente me piden determinar la fuerza en tres elementos, no en toda la armadura Hay un método especial que se llama el método de secciones Con este método se puede determinar la fuerza en algunos elementos Sin necesidad de solucionar nodo por nodo Para ello se debe partir la armadura en dos partes Y tomar una de las partes Entonces yo lo que hago es, miren Aquí por donde están las líneas Que es justamente donde me piden los elementos Por ahí voy a hacer un corte Imagínense que corto con segueta exactamente esas tres barras Al cortar esas tres barras Pues voy a dividir la armadura en dos Dos secciones Me va a quedar esta sección Que es la sección de la derecha O me puede quedar esta sección así Que es la sección de la izquierda Solamente voy a trabajar con una sección En lo posible evito, pues en este caso no importa Pero en lo posible evito trabajar por ejemplo con la sección de la izquierda ¿Por qué? Porque aquí es estáticamente indeterminada la armadura Fíjese que como hay dos pasadores Hay cuatro reacciones Y recuerde que lo máximo que yo puedo tener son tres reacciones Para dar solución estática a mi sistema Entonces como tengo cuatro Pues ya iniciaría con algo estáticamente indeterminado Entonces, en muchos ejercicios Uno ve que está con algo estáticamente indeterminado Y utiliza el método de secciones Porque ahí no tienen muchas veces nada que ver las reacciones No las necesito incluir Por ejemplo Si yo tomo este lado Que es el lado derecho Mírenlo acá Y ya lo tengo listo Aquí en el lado derecho Fíjese que no están las reacciones Y yo he cortado Y he cortado exactamente las tres barras Miren, esta barra Esta barra acá La barra Bueno, AB parece que es Miremos aquí Si la barra AB La barra AG Y FG AB Aquí Las tres barras FG AB Y AG Ahí exactamente Y fíjense que en el lado derecho Que yo tomé O sea, la corté en dos Pero solamente tomo un lado Tomé el lado derecho Ahí no están las reacciones por ningún lado Entonces, ni siquiera debo calcular esas reacciones Para solucionar mi problema Si tratara de solucionar este ejercicio Por el método de nodos Tendría que llegar a estas tres barras A la barra AB AG Y FG ¿Por dónde empezaría por el método de nodos? Por donde había solamente dos incógnitas En este caso es el nodo G Entonces, si yo me vengo en el nodo G Solucionaría la barra CD O sea, esta sería mi barra 1 Y esta sería mi barra 2 Las cuales solucionaría Como solamente cortaría estas dos barras Mire Mi sistema es soluble por el método de nodos Y entonces encontraría el valor de estas dos barras Luego, ¿a dónde pasaría? Pasaría al nodo en C En el nodo en C Tendría que solucionarlo Porque hay una fuerza externa Entonces, el elemento HC Este No es elemento de fuerza cero Y no es elemento de fuerza cero Por esa fuerza externa de 1.8 Entonces, pasaría al nodo en C Pero en el nodo en C Llegan tres barras ¿Sí o no? Miremos Llega la barra 1 Llega la barra 3 Llamémosla Y llega la barra 4 Pero de esas barras Fíjense que la barra 1 Ya está resuelta Mírela Se solucionó en el nodo anterior Luego, ¿cuántas incógnitas tendría? Dos La barra 3 y la barra 4 Que la solucionaría Ahí solucionando el nodo en C Entonces, ya tendría todo Porque solamente serían Las dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, ya tendría resuelto Todo mi nodo en C Luego, me iría al nodo H Al nodo H, ¿cuántas barras llegan? Llega la barra 2 Llega la barra 3 Llega la barra 5 Llamémosla Y la barra 6 Pero de esas barras ¿Cuántas tengo resueltas? Tengo la 2 y la 3, ¿cierto? Que llegan al nodo H Me faltaría por solucionar Las 5 y las 6 Luego, eso es Se puede solucionar, ¿cierto? Porque solo necesito dos incógnitas Listo Entonces, ya estaría resuelto Ese nodo H Luego, tendría que irme Al nodo en B Fíjese que en el nodo en B Solucionaría Ah, bueno ¿Cuántas barras llegan al nodo en B? Cuatro barras La 4 La 5 La 7 Y la 8 ¿Sí o no? Llegan esas cuatro barras Pero esas cuatro Ya tengo resueltas La 4 y la 5 ¿Sí o no? Que llegan a B Tendría que solucionar La 7 Y la 8 Y la 7 Fíjese que es una de las preguntas Del problema Y luego Que haya solucionado El nodo en B Que es posible Porque solo tenía La incógnita 7 y 8 Miría al nodo en G Donde las incógnitas ¿Cuántas barras llegan al nodo en G? La 6 La 7 La 9 Y la 10 ¿Cierto? Entonces De esas Ya tendría la 6 y la 7 ¿Cierto? Me faltaría ya la 9 y la 10 Dos incógnitas nada más Luego eso Lo uble la barra Y ahí Fíjese Ya habría encontrado Las tres preguntas del problema Pero mire todo lo que me tocaría hacer Me tocaría trabajar 1, 2, 3, 4, 5 nodos ¿No? 5 nodos Imagínese lo que me demoraría En cambio Por este método Es mucho más rápido Miremos Entonces dijimos Que íbamos a cortar en 2 Y que yo voy a trabajar Con la parte derecha Aquí está Y entonces Iniciemos el trabajo Por el método de nodos Bueno Acá igual que en el método de nodos Yo voy a decir Que hay unas cargas internas Y yo tengo que decir Cómo son las cargas internas O tengo que suponer Si hay tensión O hay compresión Recuerde que este es el nodo en A Pero cortamos antes del nodo Y este es el nodo en F ¿No? Pero igual aquí cortamos antes del nodo Listo Y exhibimos las cargas Entonces yo voy a suponer Ojo Voy a suponer Como siempre Que todo está en tensión Recuerde que tensión es Saliendo de un nodo Yendo hacia el otro Y entonces aquí voy a tener La fuerza F de AB O de BA No importa Ya sabemos que en magnitud Es la misma F de BA Aquí también tendré La carga Dentro de la barra Saliendo Saliendo del nodo G Yendo hacia el nodo A F de GA Y aquí también tendré La carga Saliendo del nodo G Yendo hacia el nodo F O sea En tensión También ese elemento Lo estoy suponiendo La fuerza en el elemento FG Ahí están mis tres barras Y están mis tres cargas internas Supuestas todas en tensión Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre el método de nodos Y el método de secciones? Resulta que aquí En el método de nodos Usted puede hacer dos cosas Sumatoria de fuerzas Igual a cero Y Sumatoria de momentos Igual a cero Pero como estamos En 2D Entonces aquí hacemos Sumatoria de fuerzas En X igual a cero Sumatoria de fuerzas En Y igual a cero Y Sumatoria de momentos Respecto a cualquier punto Y recuerde que el momento Acá Es un vector Que sale del plano O entra al plano Entonces aquí Solamente voy a hacer Sumatoria de momentos Supongamos que estaba Trabajando con el eje XY Entonces en K Entonces solamente Voy a poder hacer Sumatoria de momentos Respecto a algún punto Igual a cero Bueno El hecho es que de acá Fíjese Voy a poder sacar Tres ecuaciones Con Puedo tener Tres incógnitas O sea que aquí Puedo tener sistemas Tres por tres Tres ecuaciones Tres incógnitas En cambio En el método de nodos Se acuerdan que teníamos Dos por dos Hasta dos ecuaciones Dos incógnitas Por eso decíamos Que aquí solamente Podíamos desconocer Dos barras En cambio aquí Podemos desconocer Tres barras Y de eso se trata El problema Fíjese Exactamente me piden El valor de estas tres barras Cuanto vale la fuerza En cada una de estas barras Listo Entonces Esa es la diferencia Que aquí si puedo hacer Sumatoria de momentos Que en el otro No puedo hacer Sumatoria de momentos Y por qué no puedo hacer Sumatoria de momentos Porque si yo hago Sumatoria de momentos Aquí respecto a D Si este es mi nodo Si o no Y hago sumatoria de momentos Respecto a D Pues las fuerzas En estas barras Llegan a D ¿Cierto? Porque recuerde Que la barra llega a D Entonces fíjese Todas las tres barras O las fuerzas Las tres barras Son concurrentes Todas pasan por D Y si hago sumatoria De momentos Respecto a E Pues ninguna de las fuerzas Genera momento Porque todas llegan al punto Entonces por eso No se puede hacer acá Sumatoria De momentos Por el método de nodos En cambio El método de sección Es sí Y eso es Lo más conveniente Que me puede pasar a mí ¿Listo? Ahora ¿Cuál es la técnica Para solucionar? Entonces la idea Es sol Ir Y hacer sumatoria De momentos En un punto Donde se intersecten Dos fuerzas Entonces acá O las líneas De acción De dos fuerzas Por ejemplo acá Y entonces si hago Sumatoria de momentos Respecto a E ¿Qué pasa con esas dos fuerzas? Se anulan Se pierden Como incógnita ¿Sí o no? Y podría calcular ¿A quién? A F de GA Que es la única Que no llega allá Pero no es la única opción ¿Qué otra opción hay? Otro punto Donde converjan Dos fuerzas Pues ahí El punto G ¿Sí o no? En el punto G Fíjense Convergen dos fuerzas La fuerza F de GA Y la fuerza F de FG Luego si hago Sumatoria de momentos Ahí Esas dos fuerzas Se pierden como incógnita Y podría calcular F de BA Otra parte Donde podría ser Sumatoria de momentos Y que anule Eso es lo que tengo Que aprender a hacer acá Y que anule dos fuerzas Pues fíjense En A Claro Aquí en A Ahí en A Convergen las dos fuerzas F de BA Y F de GA ¿Sí o no? Esas dos se perderían Como incógnita Y la única incógnita Sería F de FG Además Que es el sitio Más conveniente Porque fíjense Que si yo intento Hacer momentos Esta fuerza Es horizontal Y si yo pongo Mis ejes Vertical y horizontal No tiene componentes O sea que sería Muy rápido Calcularla Hagámoslo Empecemos por ahí Entonces hagamos Sumatoria de momentos Respecto a A igual a C Bueno Entonces sumatoria de momentos Respecto a Entonces ojo Para ello debo tener en cuenta Que mi punto de rotación Es A Ahí está A Y debo tener En cuenta Todas las fuerzas Externas E internas En el corte Las internas del corte Y las externas Que hay actuando Esas tres cargas Que se ve externas Más las tres cargas internas Entonces ya dijimos Que estas dos F de BA Y F de GA No generaban momento Por llegar al punto A ¿Listo? Entonces voy con la otra ¿Quién es la otra? F de FG Entonces recorremos Línea de acción De la fuerza Pues una horizontal ¿Cierto? Es la línea de acción De la fuerza La perpendicular Que va desde esa línea Horizontal Hasta el punto de rotación Pues será esta vertical Luego me toca Conseguir esta altura ¿Cierto? Esta altura Por el valor de la fuerza Será mi primer momento Entonces miremos aquí En la gráfica ¿Cuánto vale esa altura? Es la altura F A Acá De este punto ¿Cierto? A este punto La altura F A Y la altura F A Es nueve ¿Listo? Entonces el primer momento Coloquemoslo Nueve pies por F de FG Porque no conozco la fuerza ¿Cierto? La dejo indicada Ahora ¿Cómo me hará rotar Esta fuerza? Mire la fuerza Como va A mi línea verde Que está anclada Aquí en el punto A Mi línea verde Está anclada En el punto A Me la hace rotar En sentido horario O sea que ese momento Es negativo Listo Mi primer momento Entonces ya tenemos El momento Que genera Esa fuerza Ahora Pasamos a otra fuerza ¿Cuál otra fuerza Podría ser La de 8 Kips ¿Cierto? Entonces nuevamente Una perpendicular Que vaya del punto A Que vaya del punto A Hasta la fuerza De 8 Kips Pues esa perpendicular Es esta ¿Cierto? Ahí forma 90 grados Con la fuerza ¿Cuánto vale esa longitud? Miremosla acá Entonces esa longitud Vale estos 12 pies ¿Cierto? Entonces 12 pies 12 pies Por el valor de la fuerza Que es ¿Cuánto? 1.8 Kips Recuerden que Kips Son kilolibras Bueno Y ese momento Ojo Estamos calculando La rotación Porque muchos confunden La dirección de la fuerza Dicen Ah no La fuerza es negativa Entonces el torque Es negativo No Falso El torque Es el sentido De la rotación ¿Cómo me hace Rotar La fuerza Esta fuerza De 1.8 Kips ¿Cierto? A mi línea verde Anclada en A Horario O sea Negativo Negativo El giro El giro Negativo Listo Vamos para la siguiente ¿Cuál es la siguiente? La siguiente Es la otra De 1.8 Que está actuando en C ¿No? Entonces igual La línea de acción De la fuerza Pues vamos a trazarla acá Una línea sobre la fuerza La perpendicular Que va a esa línea Al punto de rotación Que es A Esta será Esa perpendicular Y como esta fuerza Ya es perpendicular En esta línea Entonces será fuerza Por distancia Entonces son Nuevamente 1.8 Porque la carga También vale 1.8 Entonces 1.8 Kips Por ¿Cuánto vale la distancia? No La suma La suma de las dos No Porque es toda Esta distancia Miren Es toda Esta distancia ¿Son cuánto? 26 26 pies ¿No? ¿Y cómo es esa rotación? Que le genera Que le genera la carga La carga de 1.8 A la línea verde Anclada en A Horario O sea Nuevamente negativo Listo ¿Quién nos falta? La carga de 0.9 ¿Cierto? Entonces nuevamente Línea de acción De la fuerza Entonces la línea De acción de la fuerza Pues trazamos Una línea Sobre la fuerza La perpendicular Que va a esa línea De acción Hasta el punto De rotación Que es A Será esta nueva Línea verde ¿Cierto? La perpendicular Y Ahora El momento Serán Estos 0.9 Por la longitud De la línea Verde Desde A Hasta donde está La fuerza de 0.9 ¿Cuánto vale esa longitud? Entonces la suma De estas tres distancias ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? 40 pies Entonces acá será 0.9 Por 40 pies Bueno ¿Y cómo es esa rotación? ¿Cómo voy a hacer rotación? La carga de 0.9 A la línea verde Anclada En el punto A Horario O sea Negativa Y como no hay más cargas Mire Entonces Igual va a 0 ¿Cuántas incógnitas Tengo acá? Fíjese En esta ecuación ¿Cuántas incógnitas hay? Una ¿Cuál? La fuerza FG Entonces la despejo La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza